Buenas tardes amigos y amigas. En esta tarde primaveral os voy a hablar y os voy a enseñar mi laurel. Ya sé que alguno lo habréis visto ya cuando hemos hablado de infusión contra plagas. Aunque lo veis bajito, tiene ya muchos años, lo que pasa es que un ataque de barrinillos se cargaron las ramas y murieron. Esta es una que me queda que la cortaré dentro de nada. Lo estoy retomando desde abajo. ¿Veis? Lo veis ahí. De todos estos chupones que he hecho, fijaos cuánto hecha. Estoy sacando una rama para que vuelva a hacer un árbitro. Si lo podamos y lo recortamos podemos hacer un árbitro muy alto, hasta de 10 metros. Si lo dejamos a su aire formará un arbusto. Y bueno, vamos a hablar un poquito de él. Deciros que este que tengo aquí es una hembra y está floreciendo. Ahí tenéis las flores. Están algunas cojando y formarán una valla negra, como una aceitunita, que es donde dentro está la semilla. Y bueno, este árbol, cuyo nombre científico es Laurus Nobilis y es originario de la zona mediterránea, de toda la cuenca mediterránea, donde las culturas griegas y latinas lo convirtieron en sagrado y se lo adjudicaron al dios Apolo, cuyos sacerdotes iban coronados con hojas de Aurel. Pero los romanos fueron los que simbolizaron la gloria, coronando a sus generales invictus en la guerra con ramas de Aurel y también a sus emperadores por la paz mediante el ejercicio del poder. También hay una antigua creencia que ha perdurado hasta nuestros días, en la que atribuye al laurel de protección contra los rayos. Yo, de todas formas, no me fiaría mucho. Llega a medir hasta 10 metros de copa dereza y frondosa. Los troncos son derechos, lo veis. Y de color gris. Y la madera es muy dura. Paso con un verde oscuro. Aunque más clara por el embés. Lo veis, veo la diferencia. Las flores tienen una forma de umbela y de rampazo, como digo, a las vallas, que son negras. Estas vallas caen a tierra y forman nuevos arbolitos. Estas vallas se recogen en diciembre y se siembran en marzo para tener un nuevo arbolito de semillas. El suelo más idóneo para su cultivo es un suelo ligero, con algo de humedad. Exposición soleada. Eso sí es fundamental. Y clima templado. No le molesta un poquillo de sombra, pero no resiste las heladas. Y durante el verano hay que efectuarle algún riego de vez en cuando. Aguanta bastante bien la escasez de agua, pero hay que regarlo de vez en cuando. Si queréis formar el árbol, debéis dejar uno o varios vástagos, como veis ahí. Y quita todos los demás. Se va dejando crecer, se va recortando y se va dando forma de árbol. Todos los años hay que recortar todos estos chupones que salen del suelo. Como ya os he enseñado en muchas ocasiones, cuando están largos están flexibles, son bastante duros y son muy buenos para tutorar. Como todos los años los recorto, siempre tengo un buen manojo. Los dejo ahí secar para tutorar. El laurel se puede multiplicar por semillas, como dije antes, por estaca de madera, que son esquejes, por vástagos de raíz. Ahí los tenéis, esos que están en el suelo. O por acodo. Es un árbol muy duro, no suele tener plagas. La peor que tiene es la cochinilla. Creo haber visto por ahí alguna. Aquí la tenéis. Fijaos, ahí tenéis alguna mala. Se crea una especie de melaza sobre la que crecen hongos. Y esto se va poniendo negro. Ya lo habré visto por ahí. Todo esto es nuevo. Ahora mismo no veo ninguna porque todo es nuevo, de un par de años. Pues estas hojas se ponen negras. Parece que están quemadas y da una sensación muy, muy, muy fea al árbol. Como os digo, no suele tener plagas ninguna. Nada más que esta. Es la peor. También lo ataca, como he dicho, esos minadores que van comiendo el tronco poco a poco y en unos años pueden ir matando las ramas, como ya me ha pasado. También tenemos las socarrinas, que son manchas en hojas o zonas que se seca. También está producida por un hongo. Si queremos tener laurena en casa para la cocina, que es lo que se suele utilizar como condimento, cortaremos dos o tres ramas, dos o tres ramitas, las ataremos, las colgaremos en un lugar a sombra y ventilado para que seque las hojas. Una vez que estén secas totalmente, las guardamos en un frasco y las ponemos en la oscuridad. En cocina es muy empleado en la zona mediterránea. Para aderezar con sus hojas secas o verdes, todo tipo de platos, carnes, guisadas o estofado de aves, cerdo, ternera, caza, etcétera, etcétera. Y también para hacer con ramas de laurel en la cama del famoso lechón asado, que queda muy impregnado de su aroma. Y según la medicina tradicional, se pueden emplear sus hojas verdes como secas. Mejor cogerlas después de la floración y secarlas. También las bayas, cuando están muy maduras. En uso externo sirve para cicatrizar ulceras y heridas en la piel. Para trastornos circulatorios, dolores musculares, contusiones, etcétera. En infusión para la anemia, para el cansancio, para la flatulencia, para el meteorismo y para las malas digestiones. Para preparar una infusión, cogemos una gaza de agua, la ponemos a hervir. Cogemos tres hojas verdes grandes de laurel y las hervimos 10 minutos. Reposamos y endulzamos y tomamos. Bueno amigos, estamos finalizando el mes de junio. Fijaos todo lo que ha echado el laurel por debajo. Todo eso es lo que cortaré allá para el otoño. Y aprovechando, quiero enseñaros cómo tenemos ya las bayas. ¿Veis? Aquí tenemos las bayas del laurel. Dentro de poco comenzarán a ponerse negras y cuando están maduras caen al suelo y empiezan a formar nuevas plantas de laurel. Y bueno, aprovechando que me he quedado en casa sin laurel, voy a coger un par de ramas para secarlas. Cogemos la tijerita de podar y vamos a buscar unas ramas bonitas, limpias, sanas. Estas no tienen las hojas muy gordas, pero bueno, no me hacen falta muchas porque esto no se utiliza tampoco todos los días. Voy a coger esta misma. Aquí tenemos la hoja de laurel. Dejala ahí y vamos a coger otra. Aquí tenemos otra que me gusta. Vamos a cogerla. Una buena rama. Ahí otra. Ya tenemos nuestras hojas de laurel y las vamos a coger para secar. Bueno, para secarlas las pondremos a la sombra, un lugar aireado, fresco. Que no le de por supuesto los rayos solares, sino quemaría las hojas. Antes de secarlas, de ponerlas a secar, las podemos enjuagar en agua limpia. Para quitar el polvo. Esto no tiene nada más. Las escurrimos. Las escurrimos bien. Y entre el aire y el calor que hacen este mes de junio, secan rápidamente y no se estropean. Ya tenemos colgada nuestra ramita de laurel para que seque. Bueno, dentro de unas semanitas, unos días, como esté bien seco, os lo vuelvo a enseñar. Bien, han pasado varias semanitas desde que colgamos nuestra ramita de hojas de laurel. Ya están secas, así que vamos a cogerlas y vamos a guardarlas en un frasco. Ya tenemos, como veis, totalmente secas. Bueno, las cogeremos, las vamos a quitar de las ramitas, una a una. Y ahora, como parte, están totalmente secas. Listas para guardarlas, para tener durante muchos meses. Bueno, voy a quitarlas, acabo de meter el frasco. Ya tenemos hasta arriba nuestro frasco de hojas de laurel, listas para usar en cocina. Por aquí la usamos bastante. O también podemos hacer infusión con hojas de laurel. Y bueno, fijaos todas las que me han sobrado de una rama. Todas estas irán al compost. Esto ya no vale. Con esto tengo, lo aseguro, para más de un año. Bueno, amigos. Estamos finalizando el verano. Y fijaos como nuestras vallas se han puesto negras. Todavía quedan algunas verdes. Pero ya están negritas. Ya están listas para caer al suelo. Como veis, esta que tengo aquí en la mano. Las veis por ahí. Y ya salen nuevos arbolitos. Fijaos este que tengo aquí. No sé el tiempo que llevará el pobre ahí. O aquí, ¿lo veis? ¿Lo veis ahí? Eso es un pequeño laurel. Ahora estas semillas, estas vallas, cogemos, si queremos reproducirlo, las metemos en tierra húmeda y listo. Dentro de nada tendremos ahí un pequeño laurel. Otra forma de reproducirlo es cortar ramas, una estaca. Y ahora, cuando empiece a llover y la tierra esté húmeda, se planta en tierra en una maceta grande. En el pequeño, podemos trasplantarlo y tener un laurel. Bueno, la mejor forma de reproducir el laurel es por estaquilla de pie. Fijaos. Todo eso que tiene ahí. Como veis. Bueno. Pues eso. Muchos de ellos ya tienen sus raíces y lo mejor es sacar uno de ellos con raíz y lo plantamos en una maceta o en otro lugar definitivo donde queramos ponerlo. Aquí lo veis perfectamente. Como tiene raíces. Esto ahora lo cogeremos y lo pondremos en una maceta. Bueno, hemos limpiado las ramas que no nos valen ya. Y aquí tenemos, como veis, nuestra vareta de laurel. Vamos a poner ahí, vamos a echarle tierra. Vamos a apretar. Y listo. Ya no, muchachos. Ahora vamos a regar. Vamos a hacer acá ciente toda la tierra, no sé si veis que le salen una ramita, otra ramita. Es muy larga. Vamos a cortar por aquí mismo. vamos a seguir regando que ahora mismo tiene poca raíz ahora tendremos que mantenerla bastante húmeda durante una temporada va a empezar a llover, no hay pega ahora no seca ya tanto el sustrato vamos a apretar para que la tierra, el sustrato, esté en contacto con las raíces podemos echar un poquito más mientras prieze el sol, lo dejaremos aquí en la sombra o en un lugar que no le dé los rayos solares de forma directa bueno pues esta es la mejor forma de sacar un árbol de laurel es la mejor forma así crecerá rápido si empezamos con la semilla tardaremos años en que ya esté solo de esta forma amigos, aquí lo vamos a dejar apuntando antes de terminar que si veis propaganda de esta que sale en mis vídeos antes o durante la proyección no es culpa mía Youtube con su nueva política nos pone propaganda anuncios aunque no estemos monetizados que le vamos a hacer es el precio que hay que pagar aunque no me gusta que en mis vídeos salga propaganda pero no puedo hacer otra cosa y nada más amigos que seáis muy felices que lo paséis bien y os mando un abrazo fuerte a todos y todas hasta siempre